Con su permiso señor presidente, bienvenido señor secretario de Hacienda y Crédito Público. Es un gusto tenerlo en esta glosa del informe en el Senado de la República. Muy buenas tardes a todos. En política siempre es bueno recordar los compromisos que se hacen cuando se lleva a cabo un gran proyecto. Como usted sabe, señor secretario, el grupo parlamentario del PAN se opuso de manera férrea a la reforma fiscal porque sabíamos que sería un error de graves consecuencias. Nuestra oposición a esta reforma, que fue avalada por el PRI, el PRD, el Partido Verde y el PANAL, de ninguna manera puede ser interpretada como una oposición insensata. Sobradas pruebas dimos de responsabilidad con México al participar en el pacto y aprobar un sinnúmero de importantes reformas, a pesar de que otros partidos se opusieron a ellas durante 12 años. Ustedes se comprometieron en primer lugar a que esta reforma daría un impulso decidido al crecimiento económico y lo que hemos vivido son continuas y constantes rebajas a las expectativas de crecimiento del país. Para el próximo año se había comprometido a un crecimiento cercano al 5% y ya sin sorpresa vemos en el paquete económico del 2015 una estimación de tan solo 3.7%, lo que significa simplemente que, si hacemos un ajuste por el incumplimiento previo a las expectativas de crecimiento que hemos vivido en estos dos años pasados, no sería nada extraño alcanzar un avance de solo 3% de crecimiento para el próximo año. Ustedes se comprometieron a hacer lo que llaman una reforma fiscal justa, para que paguen más los que más tienen, sin tomar en cuenta que al subir la tasa de impuestos al 35%, uno de los niveles más altos del mundo, ha provocado un desplome de la inversión y, por lo tanto, de las oportunidades de empleo. Ustedes se comprometieron a una reforma que generaría mayor competitividad y lo que ha provocado es que México sufra una caída de 23 lugares en competitividad fiscal. Una caída de 23 lugares en competitividad fiscal. Permítame, senador, permítame hacer un momento. Les pido a las y los senadores, a los coordinadores que nos ayuden a que se restablezca la tensión en las intervenciones. Ha transcurrido con participaciones muy interesantes, con atención de todos ustedes y es mi deber que prevalezca este ambiente. Continúe, señor senador. Gracias, presidente. A raíz de la reforma fiscal, México sufrió una caída de 23 lugares en competitividad fiscal, ocupando hoy el lugar 110 entre 144 países analizados por el prestigiado Índice WEF de Competitividad Mundial. Debemos de recordar que la competitividad es la capacidad que tiene un país para retener, atraer inversiones y son estas las que generan el empleo. Por ello, no es de extrañar que en los últimos dos años, de un millón cien mil jóvenes que se suman a la fuerza laboral, solo la mitad puedan encontrar empleo. Ustedes se comprometieron a una reforma que fortaleciera las finanzas del Estado mexicano. Y lo que observamos en el periodo 2013-2014 es un incremento en los ingresos del gobierno de 18%, sí, a costa del ingreso laboral de las familias, que ha disminuido en términos reales en 4.5% en el mismo periodo. Por último, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió públicamente, al inicio de su mandato, al equilibrio presupuestal, ordenando déficit cero en las finanzas públicas. Y lo que hoy tenemos es la tasa de crecimiento del endeudamiento más alta de las últimas décadas en nuestro país. Cada familia mexicana debe, sin haber sido consultada, 262 mil pesos por deuda directa del gobierno. Y sumando las deudas por pensiones de los sistemas públicos, el pasivo por cada familia mexicana alcanza los 600 mil pesos. Con estas cifras, se está poniendo en riesgo la estabilidad financiera que ha sido alcanzada en los últimos gobiernos panistas. La ciudadanía ha sentido un fuerte golpe con el modelo económico que ustedes han impuesto. La ciudadanía empieza a sentirse en la antesala de una de las grandes crisis recurrentes del PRI, de las cuales apenas nos estábamos recuperando. El grupo parlamentario del PAN sabe que no puede haber soluciones a todos los efectos negativos de la economía, mientras no se cambie el modelo económico que tiene sumido este país en este estancamiento. No nos resignamos a seguir, después de décadas, con crecimiento insuficiente, los mexicanos tenemos que, tenemos para dar mucho más. Lo atestiguan la inmensa mayoría de las empresas globales, nacionales o extranjeras, que saben que sus plantas en México son las mejores en cuanto a su gente. Por eso sabemos que los mexicanos tenemos para dar mucho más. Lo saben también nuestros connacionales que buscan oportunidades que en su propio país no tienen y que por millones emigran a países del norte, obteniendo allá remuneraciones al menos 10 veces superiores que en nuestro propio país. Este país, aún con reformas, no va a crecer lo suficiente si no se bajan sustancialmente los impuestos. No es necesario inventar el hilo negro. La muestra nos la dan países en todos los continentes con los que se tendría que comparar México, que son los países en vías de desarrollo exitosos. Todos ellos tienen impuestos sobre la renta menores de 20% y en tan solo 30 años han superado y duplicado su ingreso per cápita. Ejemplos hay y muy buenos. Es una lucha desde los fundamentos de acción nacional tener gobiernos limitados por la ley y con sus funciones bien limitadas también para evitar la permanente tentación de estar por encima de los ciudadanos para controlarlos. Este espíritu se resume en una de las frases fundacionales del PAN. Tanta ciudadanía como sea posible y tan solo el gobierno que sea indispensable. Como país debemos reconocer el derecho que tiene cada ciudadano a autogestionar su vida. Y esta autogestión significa darle al ciudadano el recurso y la libertad para que decida qué hacer con su salud, con su educación, con su vivienda, cómo gestionar su ahorro para el retiro, entre otros. El gobierno y los políticos no son los que deben gestionar lo que el ciudadano puede hacer por sí mismo. Porque cuando el gobierno se mete a hacerlo nos convierte en rehenes de sus propios intereses electorales y económicos. Reconocer que cada persona tiene derecho a la autogestión significa que haya menos dinero en manos de los políticos para que haya menos corrupción y respilfarro. La gente sabrá mejor cómo disponer de su propio dinero. La falla del modelo que nos impusieron es pensar que a México lo va a mover el gobierno, los políticos y sus burocracias. Perdón, pero los únicos que pueden mover a México son los mismos ciudadanos. Cuando puedan disponer de su propio dinero generando la verdadera economía, la economía de las familias y no la del gasto público, a México también lo van a mover los emprendedores, quienes al buscar el beneficio de sus propias inversiones generan la economía del empleo. Porque empleo y buenos ingresos es lo que necesita la gente. A los ciudadanos, especialmente a los más pobres, no les conviene darle sus recursos en impuestos al gobierno. Aunque les prometan programas sociales diseñados sólo para capturar electores, tampoco les conviene que se lo quiten a quienes pueden darle empleos y oportunidades. Sólo como una dramática muestra de esta realidad, menciono los datos que publicó Sergio Sarmiento en su columna de esta semana. El presupuesto 2015 equivale a 200 mil pesos anuales por cada familia. En los últimos 20 años, el gasto social se ha multiplicado 20 veces y las familias en pobreza se han mantenido en el mismo doloroso nivel de 52%. Financiar programas electoreros vestidos de sociales con más pasivos es un error costoso. Por lo tanto, lo que se debe hacer es un presupuesto equilibrado con cero déficit, para lo cual, ahora sí, el gobierno tiene que apretarse el cinturón y reducir su gasto público, donde hay mucha tela por cortar. Si no creen, señor secretario, que urge cambiar de modelo y prefieren seguir en el pasado, entonces, dígame, ¿por qué no podemos crecer? ¿Por qué no somos competitivos? ¿Por qué mientras más gasta el gobierno, hay más pobres en nuestro país? No es una respuesta difícil. No hemos crecido porque ustedes siguen creyendo que la economía la debe de manejar el gobierno y no los ciudadanos. Tan simple como eso. Señor secretario, el país ya no aguanta un año más de presupuesto inercial, de más déficit, de más deuda, de bajo crecimiento, de falta de empleo y competitividad. Usted es economista, usted lo sabe, la deuda de hoy son los impuestos del mañana. Si hoy, con una tasa tributaria del 35%, no puede sostener su presupuesto, ¿por qué sí podrán sostenerlo las generaciones futuras a quienes ustedes hoy están endeudando y sin preguntarles si quieren esa deuda o no? Es la generación de nuestros hijos. México ya no puede tener presupuestos anuales que le exijan a las familias que se sigan sacrificando mientras el gobierno no hace ni un solo sacrificio para recortar el gasto corriente. Hago un llamado a todos los partidos de oposición y del PRI mismo para que nos unamos en una contrarreforma fiscal. Sí, una contrarreforma fiscal. Si ya logramos ponernos de acuerdo y transformar muchas inercias del país con las reformas estructurales que impulsamos desde el legislativo, también podemos ser capaces de corregir el rumbo de la mala economía que hoy sufren las familias mexicanas. Todavía es tiempo de enderezar el rumbo. Unámonos por México y tengamos la esperanza de que el gobierno federal escuche dejándose aconsejar y viendo la realidad. Vayamos por una visión económica que no sea una loza aplastante para los mexicanos que solo quieren trabajar y que no les arrebaten el fruto de su trabajo. Los ciudadanos no esperan un gobierno que los mueva. Los ciudadanos esperan un gobierno que les permita moverse por sí mismos, producir, trabajar y llevar sustento a sus familias. Solo los ciudadanos pueden mover a México.